Ahí, ahí Merito Sí, eso sí, de verdad Vaya pues Entonces, ¿quién? Va, conté algo A la cuenta de 1, 2, 3 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 Esa amiga Sí, ahí sí que Ahí está No reconoció por la foto. ¿Y al instante? ¿Está bien descolada solo para instantáneo? Con fotillas y todo. Ahí están a dos veces. Ahí está la fusi, dice que se llama. Y la norma. Así que tenían bastantes fotos. Se han tomado bastantes fotos en el teléfono. Norma está feliz y está derramando sus lágrimas de alegría. Hasta Doña Cristi también. Ahí sí que qué bonita va Doña Cristi. Sí, claro. ¿Te imaginas hasta allá? Así que se recuerde de sus amiguitas siempre que han sido. De verdad, de chiquitas se hicieron amigas. ¿De chiquitas? Sí. ¿Porque iban a la iglesia juntas? Ajá. Hicieron una buena amistad y siempre... Ella se fue por ahí y nunca se había olvidado de ella. Y siempre casi a diario están ahí mensajeando, llamándole y llamar y llamar así todos los días. Sí, pues. Así que se dio bonita amistad con ellos dos. Y primeramente ellos siempre así iban a estar ahí. Pues igual continuamos por acá, miren. La verdad que todos nos quedamos muy asombrados. Este por el detalle que le han mandado a Norma. Y pues todos los amigos y invitados están acá, miren. Este... Están viendo. Están viendo. ¿Hace cuánto tiempo nos va a ir a escuela? ¿Tres años? Dos años. Y la echaste menos, la extrañaste. El sentencia de la gran persona conmigo. Nunca me ha olvidado. Yo tampoco conmigo se va a olvidar. Todos los días ahora voy a seguir la mente. A ver, dice que chucho. Mira, aquí está en esta pantalla. Mira, tomando un gran detalle. Y yo... Sí, y un tenis. Y pues sobre todo a todos. Qué gran detalle, miren. Sí, sorprendido. Sorprendido, miren. Ahí sí que... Bueno, está bien que se sienta triste a Norma porque no está cerca de ella. Pero igual, yo pienso que si se habla, no pasa. Es que se extraña, miren. Sí. Imagínate el día que ya no esté. O sea, lo que se habla. Bueno, por los momentos que pasaron juntas, dijo yo, que iban a molestar o iban a la iglesia. Y eso es lo que se extraña. Hay fotos ahí que están en el río. Sí, eso fue para los tiempos que pasaron juntas. Ahí hay una foto también, pero creo que... ¿Ni de la crisis sabía de aquí? No. Eso fue sorpresa. ¿Puedo ir a la rama? A mí también se me ha podido. Ahí están las fotos. Guardando las fotos. ¿De acuerdo? ¿Todo de las mías? Pues igual, todo el público aquí, miren, está observando por acá. Qué bonito detalle. Qué detallazo que le han mandado. Anorba. Mucho aprecio que se tiene entre ustedes como amigos. Ya veo que sí. Es cierto es que hay amistades que duran toda la vida. Pero no perdón las esperanzas que algún día la volvamos a ver. Pero no se vea todo. ¿Qué nos cuenta, chefe? Está chingón, maché. Sí, está bonito. Quiero decir, así que qué hermoso detalle de parte. Es que hay ropedito y... Y tocador. Tocador a la vez. Tocador. Ah, sí, ¿quién no reaccionaría así? Ah, sí. Es que es un gran regalo. Y lo primero que yo veía fue la foto, o sea, su amiga. ¿Usted te pondría por así también? Sí. De amiga que sí va a ganar, o sea, de que sí. Y hay compartido cosas con ella, sí. Una amistad. Una amistad sincera. Una amistad sincera. Una amistad sincera. Ajá. Ahora preguntemos a la Elisa, ¿qué pasaría si se pondría igual si recibiría un regalo de la llave? ¿También va a ser un regalo de la llave? Sí, hemos pasado muchos momentos juntas, pues, durante todo este tiempo que hemos sido amigas. Hemos compartido bastante en las doce. Ay, sí, qué felicidad. Momentos felices, momentos grises, de todo. Sí. Momentos muy felices. Muy felices. Eso. A ley como es de su amiga. Su amiga, pues. Sí, es que siempre uno cacha una amiga por la que perfectamente encaja. Es igual como Norma, el encajo perfectamente con ella. Bueno, ustedes se encajaron por la que se conocía. Ah, sí. Ahí va. ¿Dóplicada? ¿Dóplicada? Sí, también hay. ¿Dóplicada? Aquí cerca hay uno. ¿Dóplicada? Sí. Y aquí no le tengo cerca. Sí, no es que eres así por eso. No, hombre, yo digo que molestando con la lisa, mira. Cerca me enseñaste y me baste. Bueno, ahí estamos. Qué gran día de la Normita, ¿verdad? Sí. Me emocionado. Detalle tras detalle. Y pues, hoy es el día de que ella va a estar bendecida. Gracias a Dios. Sí, es que la cosa fue de parte de su amiga querida. Sí. Pues es cierto. Es como que... Se siente la emoción. Es cierto. Se siente... Como que yo me agarré mi regalito así. Y se llevó a prisión así también. Ajá. De parte de ella se te daría eso. Ah, sí. Ah, es que se dice. Bien, regalo aguas, empanadas, porque ya no tengo, pues, una suaguita o algo así. ¿Y Chepi qué es su bajada, amigo? Chepi. Chileguiles. ¿Para Chepi? No, el que... El taller del papá. Chepi, el año pasado, ¿verdad? Chepi. Exactamente. ¿El año pasado, Chepi? Ah, el año pasado, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Ya, ahora, pues, ya al final lo vamos a ver, porque según ya, yo ya vea la seguridad. Está en norma ya que ella puede estar conciente acá, que lo hizo ahí de forma de frío. Y yo, guay, señor, guay, señor, guay. ¿Vos te encargaste de esto, guay? Sí, me lo pidió de favor ella, dijo. Sí, guay, guay. Y pues se hizo como ella lo explicó. Ah, sí. Y pues estaba muy contenta. Bueno, a mí me gustó y le gustó bastante a ella. A ella le gustó bastante. Y dijo que... Ahí puede guardar su ropita también. Ahí nos está bonita. Ahí tiene su pinturita encima. Uh-huh. Es no cierto. Ahí se puede tomar la selfie también. Ah, sí. Una foto. Y asumido por Facebook, así, por Facebook. No, por TikTok. No, por Facebook. Qué carajo. Amigo, sí, tira la foto. Sí, sí, sí. Sí, un poquito de calor. Y pero bueno. No, yo lo veo bien. Pero ya te felicito, ahí hacía un mensaje. Ah, sí? Qué bonito. Es una hermana emocionadísima. Está emocionada. La verdad que cualquiera se pusiera así, ¿verdad? Recibir de una persona muy especial. Ella que, pues, es su amiga. Y, pues, está muy contenta ahí por recibir este enorme regalo. Y, pues, fue de un ropero. Un par de zapatos y un ramo de flores que les regaló con mucho cariño a su amiga. Pues, le agradecemos bastante. Y, pues, contentos por todos. Por todo lo que le ha llegado a Norvo. Porque es una gran bendición de parte de ellos que le han mandado. ¿Qué les parece el detalle? ¿Qué les parece el detalle? No, está muy bien bonita de parte de su amiga, ¿verdad? Sí. Y ahí saludos a ella también. No, yo me acordaba cuando ella la venía a traer aquí a la orilla de la calle. Se iban. O cuando hacía la limpieza, ella la venía a traer en moto también. Y se iban las dos juntas. Sí. O hay veces que ella se quedaba solita aquí en la casa. Ella venía a hacer compañía. Chamorreaban aquí a todos. Se la pasaban bien, ¿verdad? Hay una amistad así. Qué bueno, es que ella de cuatro años. Porque fue cuando la primera vez cuando salieron de Dama con Mario va a... Ahí en la boda de Mario, ahí se... ¿Te hicieron amiga de ella? Sí. Ajá. Que tienen cuatro años de amistad. Y ahí... Pues contentos por el detalle porque está muy hermoso. Sí. Está bonito. Además, es que se lo mandó su mejor amiga, pues ya de años, pues. Eso a lo que ella le da remotimiento, ¿verdad? Por eso fue a sus lágrimas también porque muchos años compartieron juntas y para que ella ya no se... Sí. Es que no había visto bien porque como que creo que tenía cegados los ojos. Porque cuando la amarran uno los ojos a la hora de... Sí, mire cómo fue esta. Sí, mire, mire. Ahí estaban chiquititas las dos. Ahí ve. Y hoy igual, ella ya no se mira igual así como vive. Yo ya la vi a... Aquí ando aquí, ¿sabes? Aquí, ¿verdad? En el río, aquí donde ya hacemos actuaciones. Sí, es cierto. Pues contenta, ¿no? Ah, contenta. Bueno, dice. Gracias a él. Sí, yo me he hecho muchísimas gracias, ¿verdad? Nunca me esperaba este hermoso detalle de ella. Sí. Mucho de ella. Sí, incluso hace rato me llamó y ahí estuvimos hablando todo el rato, como media hora, cuando acabas me llamaron. Sí, no fue de nada. Tuvo la oportunidad. Ok, está bien. Entonces, felicidades y un feliz cumpleaños. Sí, gracias.